Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodoros Pedales, le vamos a explicar otro ejercicio olvidado de la época dorada del culturismo, específicamente este ejercicio de tríceps es de Vinci Gironda, considerado, bueno, pudiésemos decir el primer gurú del hierro en la época dorada del culturismo, era un tipo que tenía muchísimo conocimiento y nos dejó un legado bastante interesante, yo prácticamente he investigado muchísimo, pero muchísimo de él y ustedes no se imaginan el conocimiento que ese hombre tenía, les invito a que ustedes investiguen bastante sobre Vinci Gironda ahora, les voy a explicar algo bien importante con este ejercicio de tríceps aquí, para que lo puedan ver esta es una variante parecida, yo voy a explicar ese ejercicio también, el ejercicio de tríceps que no es este con la polea, no es el que se hace así, pero yo ese lo voy a explicar más adelante, no se preocupen vamos entonces aquí a hacer esta variante de paralelas, de fondo de paralelas al estilo Gironda escuchen bien lo siguiente para que lo puedan entender si ustedes tienen problemas en los codos, no hagan este ejercicio, ahora, el problema en los codos, yo toda mi vida desde los 28, 28, 29 años comencé a tener problemas en los codos, hasta hoy día, hace más o menos un año atrás he podido salir de ese problema, son problemas que uno tiene con el sistema autoinmune uno se descontrola realmente, son cosas que no deberían suceder cuando ustedes están entrenando tener dolores, pero el cuerpo ataca al mismo cuerpo y eso es lo que termina sucediendo como yo eliminé ese problema de los codos, tomando de todo, nunca funcionó alcalinizando mi cuerpo con el sistema de respiración de Wim Hof los invito para que puedan investigar sobre eso, Wim Hof W-U-O-W-I-M-H-O-F W-O-F bueno, ahora, vamos a hacer las cosas aquí, para explicarlo ponen las manos inversas ¿ok? así como se están viendo aquí aquí observaron como lo hice es complicado evidentemente para el que no hace fondos de paralela y al que no tiene allí la fuerza necesaria para poder hacer este ejercicio dominar su cuerpo evidentemente todo es cuestión de práctica se comienza haciendo una repetición o pues dos hasta que van avanzando si pueden hacer más de una repetición bueno lo pueden hacer evidentemente sin ningún problema entonces ahora mi reacción ya yo he hecho este ejercicio pero voy a dar mi reacción sobre él acércate un poquito aquí papás para que puedan ver esto es bastante delgado no tiene el soporte anatómico entonces cuando usted cruza aquí molesta un poco aquí claro hay unos de ellos que tienen mejor anatomía aquí y entonces no serían tan allí complicado hacerlo pero el ejercicio trabaja más que todo la parte del tríceps esta aquí la cabeza corta del tríceps no la larga la larga la larga es esta que está aquí atrás pero que es lo que sucede cuando usted ataca la cabeza corta del tríceps le da más densidad al brazo la densidad se consigue cuando usted está de frente y se ve el tríceps de este lado hacia afuera cuando hablamos de amplitud es cuando usted se voltea y el tríceps se ve bastante cabezón atrás entonces bueno amigos este es el ejercicio de fondo de tríceps al estilo gironda un ejercicio olvidado hay gente que lo hace no quiero decir que nadie lo haga pero rara vez alguien lo hace primero que todo porque no es fácil hacerlo y segundo porque son ejercicios que se perdieron en lo que es la era dorada del culturismo hacia la era old school y después la nueva era que es la que estamos viviendo nosotros en este momento mañana voy a continuar con una variedad de ejercicios de tríceps tremendo también hay unos ejercicios de tríceps de bíceps perdón increíbles que he conseguido que bueno estoy investigando muchísimo para que ustedes puedan tener ese material y bueno vayan escogiendo cuáles son los ejercicios que más a ustedes les pueda agradar para hacer se despide como siempre roberos pedales con la señal de costumbre paz y amor hasta luego